¡Uff! Hace un buen rato que no hago un video de trucos para el iPad y cómo aprovecharlo mejor. Con la última actualización de iPadOS 17 se agregaron funciones, trucos nuevos y aparte hay unas cositas escondidas bien importantes para que le saques todo el provecho a tu iPad. Aquí hay más de 40 tips y trucos para el iPad. Empezando con la pantalla bloqueada, que cambió bastante porque por fin podemos personalizarlo con fondo de pantalla, fuente de texto, colores, grosores y más. Aparte, ahora puedes agregar widgets que me encanta que cambian de lugar según la orientación del iPad. Está bien fluido la animación y aprovecha muy bien el espacio cuando está en horizontal y aparte los widgets son interactivos. Entonces puedes quitar un recordatorio sin ni siquiera tener que entrar al iPad, que se me hace súper útil. Después, en la pantalla de inicio ya se pueden poner widgets donde tú quieras, no solamente en una sección como antes. Y aquí los widgets también son interactivos ahora y hay un formato nuevo extra grande. Como en el widget de atajos de Siri, por ejemplo, ahora ocupa una cuadrícula de 4x4. Es la primera vez que tenemos widgets así de grandes y si es que usas muchos atajos, está muy cool. Y por si no sabían, ya que estamos aquí, en lugar de estar deslizando por todas las pantallas, puedes navegar rápidamente si deslizas tu dedo en los puntos de abajo. Y si quieres más espacio en el dock, puedes entrar a la configuración y en pantalla de inicio, aquí puedes deshabilitar el mostrar biblioteca de apps en el dock y mostrar apps recientes. Eso te permite tener un máximo de 20 aplicaciones en el dock en vez de 17. Si es que te gusta tener todo en el dock, así puedes tener más espacio y hasta puedes hacer folders en el dock, que por alguna razón no mucha gente sabe. Pero más interesante que eso, en el iPad y especialmente en el iPad de 12.9 pulgadas, puedes notar que están más separadas las apps de lo normal. Puedes hacer los íconos más grandes. Aquí mismo en la configuración, arriba está la opción de usar íconos grandes de apps y solo los hace más grandes y ya. No cambia de lugar, no cambia cuántos están en la fila. A mí me gusta cómo se ve en el 12.9. Y otra opción interesante es en pantalla y brillo. Si tienes un iPad que tiene procesador M1 o M2, puedes cambiar el tamaño de la pantalla a esta nueva opción de más espacio. Esto lo que hace es todos los textos e íconos, todo lo hace más pequeño para poder incluir más información en la pantalla. Si eres un power user y quieres ver más en la misma pantalla, puede ser una buena opción. Después, vámonos a Safari. Como en iOS 17, tenemos ahora perfiles que te permiten organizarte mejor mientras navegas el internet. Yo tengo, por ejemplo, uno personal y uno del trabajo, pero ahora también puedes citar texto de una página web en notas. Si seleccionas cualquier texto, está esta nueva opción de nueva nota rápida. Y al seleccionar nota rápida, crea una nota y pone la liga en las notas. Y está cool que automáticamente en la nota, si le picas a la liga, regresa a la página web. Esto para andar guardando páginas que visitas está muy cool. Y un truco muy cool que te puede cambiar la vida si no sabías es minimizar videos para ponerlos sobre la interfase y hacer otras cosas en el iPad, el famoso Picture in Picture. Ahora, no le digan a los de YouTube, pero hay una manera de hacer esto sin tener que pagar YouTube Premium. En la App Store bajas una aplicación que se llama PP Fire y después en Safari, ahora que hay soporte para extensiones, puedes picarle a este botón en el navegador y habilitar la extensión de PP Fire. Ahora, en cualquier video de YouTube que estés viendo en Safari o cualquier video, en cualquier página del internet, puedes picarle a la extensión PP Fire y ya tienes Picture in Picture gratis. Puedes ponerte a ver videos de YouTube o de otras páginas y seguir navegando tu iPad. Lo chido es que lo puedes hacer más grande, cambiar a las esquinas o esconderlo si es que no quieres. Funciona muy cool. Y hablando de tips, ahí te va uno muy bueno. Esto es Odoo, un software diseñado para la gestión de los departamentos en tu empresa como contabilidad, ventas, marketing, recursos humanos y mucho más. Te quiero contar que en Odoo puedes crear un sitio web completo en cuestión de unos cuantos clics y gratis, ya que la primera aplicación de uso en la plataforma se ofrece de por vida. Además, incluye el alojamiento y el soporte ilimitado de por vida. Ahora, tienen una promoción donde te ofrecen el nombre del dominio gratis por un año. Así es, puedes crear una página web sencilla como un landing page o un blog completamente gratis. Si buscas agregar más aplicaciones para hacer la página más completa después, ya puedes entrar en un plan de pago que son muy accesibles para todo lo que necesites. Pero lo que a mí me encanta es que no necesitas ser un experto para tener lista la página de tu emprendimiento. Odoo es demasiado intuitivo de usar. Simplemente arrastras y sueltas el contenido donde tú gustes. Además, puedes personalizar la tipografía, colores, agregar animaciones, texto o también integrar las fotos y los videos que quieras. Una herramienta completa para que cualquier emprendedor lleve su negocio al siguiente nivel. Yo he tenido ganas de vender velas con olor a unboxing, entonces quizá ya es tiempo de que haga mi página web. Te dejo aquí abajo el enlace en la descripción para que puedas ver todo lo que Odoo tiene para ti. Gracias a Odoo por apoyar a creadores y gracias a ti por ver esto. Está muy cool la página. Les dejo el link para que se den una vuelta y lo pueden intentar gratis. Después, en Safari, si estás leyendo un artículo en línea, puedes pedir que te lo lean. Y lo hace bastante bien. Si es que te gusta escuchar en vez de leer, es una muy buena opción. También hay un widget de Safari donde aparecen las lecturas que vas guardando. Si quieres guardar una lectura, te vas a compartir, agregar a lecturas y listo. La aplicación de salud fue rediseñada en iPadOS 17. Está mucho mejor que antes. El diseño y la interfase cambió, se siente más fresco. Y también ahora tenemos todo lo nuevo de bienestar mental. Pero una de las cosas más útiles que puedes aprovechar en tu iPad ahorita es el Spotlight. Ahora es interactivo con las apps, entonces puedes hacer tareas sencillas sin necesidad de entrar a las aplicaciones. Como activar o desactivar el internet o el Bluetooth y otros ajustes ahí directamente. Aparte es mejor para búsquedas también. Y hasta hacer citas en el calendario, ahora te las agrega automáticamente. Se hizo bastante inteligente. Y un truco que no muchos saben es que puedes arrastrar apps desde aquí en el Spotlight para abrirlas como una ventana adicional en el organizador visual. Y a pesar de que por alguna razón no hay aplicación de calculadora en el iPad, puedes hacer cálculos rápidos desde Spotlight, que también está bastante útil saber. Pero la mejor manera es con una aplicación que se llama Calc Widget. Esta aplicación está increíble. Tiene un widget con diferentes tamaños para ponerlo directamente en tu pantalla de inicio. Y lo mejor de todo es que aprovecha los nuevos widgets interactivos de iPadOS 17. Entonces puedes hacer cálculos directamente en el widget sin tener que entrar a la aplicación. Funciona perfecto y es gratis. Ya si le quieres cambiar el color y personalizarlo, puedes pagar la versión Premium. Pero está muy cool tener una calculadora en todo momento en la pantalla de inicio del iPad. Definitivamente recomendado. Ahora, vamos a hablar de productividad. Si usas mucho Apple Notes en el iPad, está aún mejor el soporte para PDFs. Los detecta automáticamente, agrega cuadros de textos, herramientas como el pincel. Hasta puedes agregar firmas directamente dentro de notas de Apple. Y lo mejor de todo es que no importa en qué vista estés viendo el PDF, puedes hacer anotaciones con el Apple Pencil encima del PDF. Si lo quieres ver en grande y hacer unos garabatos o verlo en la miniatura y subrayar algo, funciona muy bien. Y al momento que quieres exportar ese PDF, incluye todos los cambios que hiciste. Solo le das en compartir y exporta el PDF a donde lo quieras mandar por AirDrop o correo. Funciona muy bien. Y creo que ya no hay necesidad de tener un editor de PDF, a menos de que tengas que hacer algo muy específico. En Apple Notes ya funciona muy bien. También está interesante que con el aspecto colaborativo de Apple, puedes invitar a alguien a la nota de Apple donde está el PDF y ellos también pueden editar el PDF al mismo tiempo que tú y los dos ver los cambios. Está bien interesante. Si trabajas con PDFs, muy buena actualización. Otra cosa nueva en notas es que ahora puedes hacer enlaces para navegar a otras notas que tienes. Puedes hacer como un índice, por ejemplo, o simplemente hacer referencia a otra nota bien rápido. Y un truco también es que puedes convertir una nota en documento de pages. Si es que quieres pasarlo a escribir en un documento más formal, no hay necesidad de copiar el texto. Hay un botón, directamente le hacen compartir y existe esto de abrir en pages. Y si quieres ver tus notas rápidas, puedes deslizar de la esquina inferior derecha y aquí están tus Quick Notes. Donde sea que estés en el iPad, puedes empezar una nota rápido. La app de recordatorios mejoró al igual que en el iPhone. Ahora hay una lista del súper inteligente que te va catalogando todas las cosas. Siri también ahora te puede ayudar a hacer listas y puedes tener la visualización nueva en modo columna. Este nuevo modo columna a mí no me gustó tanto en el iPhone, pero en el iPad se ve increíble. Aprovecha muy bien el espacio y puedes organizar diferentes tareas. Se siente como una aplicación más robusta en los recordatorios de Apple. Ahora quiero hablar de Freeform. Es una app nueva de Apple que casi nadie conoce. La mejoraron bastante este año con más herramientas y creación de diagramas. Ahora también tiene soporte para PDF nativamente dentro de la aplicación y también tiene visualización 3D. Si es que tienes archivos en UZD, el nuevo S formato para ver modelos en 3D, está muy cool que los puedes importar y ver. Si no la han intentado, es excelente para hacer organigramas, mapas mentales y también es fácil invitar a personas a colaborar y todos trabajar en el mismo proyecto. Después, hay cosas nuevas en el organizador visual. Este modo nuevo que introdujo Apple el año pasado donde puedes tener múltiples ventanas, unas encima de otras, más como si fuera una interfase de computadora. A mí, después de probarlo, no me encantó esto. Siento que debería estar mucho más poderoso de lo que está, pero aún así hay personas que lo utilizan y si es que usas muchas apps al mismo tiempo en el iPad, sí está bastante útil. Ahora, puedes arrastrar ventanas para hacerlas del tamaño que tú gustes y colocarlas donde sea en la parte y yo lo siento como más fluido en iPadOS 17 y me gusta que se escondan cosas automáticamente. Sí está mejor que antes y me gusta que sí, es más como computadora, también con cosas como previsualizar archivos con la barra de espacio, así como en la Mac. La mayoría de los comandos de teclado en la Mac funcionan aquí. También la manera en la que arrastras archivos y mueves cosas. El escáner de archivos también está interesante y quizá le esté tirando mucho hate, no sé. Es un paso en la dirección correcta, pero a mí nada más me frustra más que no tenemos Mac OS en el iPad. Ya está tan parecido a la Mac que mejor ya nada más danos un modo donde le piques a un botón y se abra la interfase de la Mac si es que quieres trabajar. Estaría increíble. Si no han intentado el organizador visual, te metes del centro de control y entras a este nuevo modo. Sí mejoró con iPadOS 17, pero el día que Apple nos deje usar Mac OS en el iPad, voy a ser el hombre más feliz del mundo. Después, es importante saber todo lo que puede hacer el puerto de USB tipo C en tu iPad, como conectar discos duros externos, pantallas externas, webcams externas. Pero lo más interesante es que si estás en el mundo de video y fotografía, acaba de salir una aplicación nueva que se llama Orion. Esto lo que hace es convierte tu iPad en un monitor de cámara. Necesitas una capturadora como la Cam Link de El Gato, pero está increíble poder usar el iPad como monitor de cámara. Tiene cero latencia, se ve increíble y es gratis la aplicación. Después, por si no sabían, con tu dedo o con el Apple Pencil, desde la esquina inferior izquierda puedes deslizar para tomar una captura de pantalla. También con los botones de volumen y bloqueo. Si tienes teclado, al igual que en la Mac, Comando Shift 3 puedes hacer un screenshot rápido y Comando Shift 4 si es que quieres hacer ediciones en el screenshot. Está bastante útil que te deje editarlo directamente con el Apple Pencil, copiar el texto de las imágenes que aparecen y cómo lo guardas también es importante. Si lo guardas en fotos, se guarda como una imagen. Pero si lo guardas en archivos, puedes entrar a archivos y convertirlo rápidamente con las acciones rápidas a PDF. Que por cierto, estas acciones rápidas, si es que trabajan en el iPad, poder editar archivos, comprimir archivos está increíble. Échense la vuelta a las acciones rápidas. Hay muchas cosas útiles aquí, bien escondidas. Ahora, para los que usan teclado en el iPad o tienen el Magic Keyboard como el que tengo aquí, hay demasiados, demasiados comandos que si aprendes a usarlos bien, puedes volar por la interfase. Y no solamente navegar más rápido, sino hay cosas como Comando H que te manda directamente a la pantalla de inicio. En vez de tener que levantar el brazo y deslizar para arriba, te cansas menos si nada más aprendes a utilizar estos comandos. Ahí van los que creo que son los más útiles. Me voy a ir un poquito rápido. Comando H, como dije, te vas directamente a la pantalla de inicio, no importa donde estés. Comando Espacio, puedes abrir Spotlight, donde sea que estés. Globo A para mostrar el dock cuando no se vea. Shift, globo A para irte a la biblioteca de apps. Globo Q para una nota rápida. Globo S para Siri. Globo C para centro de control. Globo N para notificaciones. Comando W para cerrar una ventana. Comando M para minimizar. Globo, signo de interrogación invertido para ver la app que tienes en Slide Over. Globo, flecha arriba para ver todas las aplicaciones que tienes abiertas. Y aquí lo útil es que puedes utilizar las mismas flechas para seleccionar a la app que quieres ir. Y con Enter entras a esa aplicación. Todo sin tocar la pantalla de tu iPad. Después, globo izquierda o derecha para cambiar rápidamente entre tus apps. Globo F para poner una pantalla completa a una app. Y puedes presionar dos veces el control para empezar el dictado. Control, globo, flecha arriba en el modo organizador visual para ver todas las apps y agregar una ventana nueva. Y muchas, muchas otras más. Si se te olvidan estos comandos, puedes dejar picado globo y te da todos los comandos del sistema. O si estás dentro de una aplicación en específico, le puedes dejar picado a comando. Y te da todos los comandos disponibles para esa aplicación en específico. Vale la pena al menos aprenderse los básicos. Y como quiera, puedes estar checando cuáles comandos son para qué aplicaciones. Y lentamente vas agarrándole el flow y te puedes hacer una máquina para navegar el iPad. Si usas el teclado virtual, es importante saber que puedes pellizcar hacia adentro para hacerlo más pequeño y moverlo de lugar a donde tú quieras. Y puedes deslizar para abajo en los números para poner el carácter secundario. Después, el trackpad en el Magic Keyboard hace básicamente lo mismo que en la Mac. Con dos dedos puedes deslizar hacia los lados o verticalmente. Dos dedos para abajo para entrar a Spotlight. Tres dedos hacia los lados para cambiar de aplicación. Y tres dedos hacia arriba para salirte de una aplicación. Y en la pantalla del iPad directamente puedes cerrar aplicaciones juntando cinco dedos. Espero se hayan llevado al menos un par de trucos para el día al día. Si no mencioné algún truco muy bueno, por favor, déjame en los comentarios. Me encantaría aprender más. Nos vemos muy pronto. Gracias por quedarte hasta el final. ¡Gracias!